¡Viva los chumas! ¡Viva los chums! ¡Ja, ja! ¡La gran peleadora! ¡La gran peleadora! ¡No verás el día de 2021 porque nos vamos a remaná! ¡Nos vemos a ti, a tu hermana, a tu madre y a todos! Y bueno, quiero un fuerte abrazo a Nair, por favor ¡No quiero decir nada! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!